Hola, hoy te traigo este cubo chino que se llama Jin Yang Wa vamos a destaparlo bien, aunque en apariencia se pensaría que se abre de esa forma no, se abre así bueno, la ventaja de este juego es que es un cubo del cual puedes llamar diferentes figuras aquí como se muestra en la caja y pues ayuda a agilizar tu mente pero las desventajas es que la caja no trae instructivo otra cosa, este tipo de figuras la gran mayoría requiere más de 2 o 3 de estos cubos lo cual no te dice entonces te hace pensar que con este cubo vas a poder armar por ejemplo esta que requiere 4 de estos o este que requiere 2 en fin, así esta si la puedes armar pero otros los demás requieren más de 2 o 3 de estos cubos una una gran ventaja que tienes es que este cubo puedes hacer lo que quieras tu imaginación es este ilimitada pero si requieres de cosas grandes pues si necesitas su desventaja es que necesitas tener más cubos de estos pero en si este pues es es una es una falla que tiene este este cubo al no tener instructivo al no mencionarte esto o tu pinza te vas a estresar tanto que vas a pensar que esta figura va a quedar aquí y pues no o sea en si la desventaja es este no es tan pasable bueno en otros videos yo te voy a mostrar diferentes figuras para que puedas armar y de ahí en fuera y como ya lo mencioné al no tener un instructivo pues no te dice ni siquiera como armarlo tu te los tienes que enseñar bien dejame tus comentarios que opinas de este jugo de este juguete chino dale like al video suscríbete al canal que tengas un excelente día y gracias por visitar chino